El INTA realizó el Congreso Nacional de Alternativas Agroecológicas en Producción de Arroz de Secano en el Centro de Desarrollo Tecnológico Comandante Fidel Castro, en el municipio de Pozo Altega, Departamento de Chinandega. Estamos apoyando al productor en este caso de arroz con este congreso para que ellos puedan conocer los diferentes tipos de variedades de arroz que nosotros tenemos en el INTA y que ellos puedan apropiarse de esta tecnología y efectivamente llevarla a campo y producir mejor. La iniciativa tiene como objetivo contribuir al incremento de la productividad agropecuaria, al manejo sostenible de los recursos naturales, asimismo a la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. Creo que el gobierno ha acertado prácticamente con las familias nicaragüenses, principalmente con los productores, que ha venido a fortalecer un poco los conocimientos porque se apropian haciendo uso de los insumos de estima naturaleza que produce la misma tierra y que sean amigables también con los cultivos que hace el productor en nuestras comunidades. Estos eventos así son de gran importancia y gran conocimiento para nosotros los pequeños productores que no tenemos gran estudio más que solo la práctica y esto nos sirve para tener un aprendizaje acerca del manejo de los cultivos y las variedades de los cultivos, sobre todo en lo que se habla específicamente del arroz. Esta institución se destaca por ser líder en los procesos de investigación técnica y científica, además cuenta con personal calificado, infraestructura y equipamiento, atendiendo las demandas tecnológicas del sector agropecuario.